Parando en unos potreros, en mi temastián Jalisco Me acordé de unos amigos, por cierto del mismo origen Son siete hombres de a caballo, de la mesa de la Virgen Limpiando mi arao y mi coa, escuché una voz que dijo Vete a tomar unos tragos, con tus amigos de infancia Los hijos de don Eukerio, patriarca de los Gambán Son siete hombres de a caballo, que al sol que les toquen bailan Y si brinca un buscabroncas, no me gustaría ni verlo Galdi no le atoraría, a Justín, David o Antonio Mario no se queda atrás, Roberto y menos Chabelo No les asusta ni el viento, solo el sombrero se arrisca Porque usan su barbiquejo, cuando el tiempo lo requiere Y lo portan con estilo, ningún aire se los mueve Decir que son buenas gentes, yo creo que me quedo corto Los corridos se componen, en vida pa' que de muertos Y a los hermanos Gamboa, cual les escribió estos versos Tal ven y a corridos suene Pero que suene la banda Que se oiga hasta temastián Para donde se dirigen Esos hombres de a caballo De la mesa de la Virgen De la vida De la vida De la vida De la vida Que se oiga hasta temastián